Bueno, pues ya estamos aquí en Dark Souls. Como veis he estado matando unas cuantas de estas cabronas de framerate avanzado. Realmente el pantano no es un sitio muy difícil. Traje de ninja y tal. Y con buen equipamiento. Y ya está. Tampoco es muy complicado. No necesitas tampoco... Toda esta parte hasta que tocan las campanas es un poco el tutorial del juego también, hay que reconocerlo. Vale. Voy a ir a la hoguera. A la hoguera oficial, no a la oculta esa que encontramos en el otro... Tengo una puntería para jugar al Halo. Eso ha sido un poco bullshit. Yo no digo nada, pero... Me tenía que haber dado. ¿Veis? Es que estas sé que son unas... Unas asquerosas para darlas... Me da un poquito de asco también. Vale, por ahí es por donde bajamos. Por aquí... Está el pantano. Ahí están las sanguijuelas. Y ahí está la hoguera. Está muy cerquita. Realmente no quita tanto el veneno del pantano. Da un poco más de miedo que otra cosa. Aquí hay un montón de moscas, pero vamos, que tampoco... Son súper difíciles. Por ahí viene otra. Por ahí viene otra. Por ahí viene otra. Si tenéis un arma que pinche... Son más fáciles las moscas, como me he pasado antes con los perros. Aquí hay un cuerpo humano. A recogerlo. Un soul packet. Ah, vaya. Justo en el momento en el que le iba a dar... Se escaquea, tío. Eso debería acabar con las tres. Vale. Echar un trago. Muchas moscas, si como te mueves lento, pues son un poco pesadas. Pero bueno, por lo demás... Las vas eliminando... Y ya está. Ahí estamos. Vale, ¿qué más? Si tienes la piromancia subida... Al fondo del pantano sale una maestra de piromancia avanzada. O sea, la llama de piromancia subida. La llama de piromancia mejorada. Pero vamos, son cosas avanzadas las que vendes. Y que mejor venir luego cuando estás más avanzado que al principio. Un montón de moscas, tío. Se me había olvidado ya la cantidad de moscas que hay. Bueno, mosquitos. No son moscas, son mosquitos. Pero yo las llamo moscas porque soy así. Vale, voy a intentar matar a este. Coger aquello que hay allí, que creo que es un surpacket. Efectivamente. Este de aquí arriba cae. Vale. Voy por aquí, por la derecha. Y allí... Está... Está la hoguera en este arco de aquí. O sea, está muy cerquita también. Voy a descansar. Y anular el hueco. Porque aquí hay una invasión de un NPC y lo quiero matar. Es útil. Matarlo. Me dan cosas. Y cuando lo mate me darán a lo mejor... Si lo consigo matar, me darán humanidad. Espero. Por aquí arriba... Hay una escama de dragón. Piensas que habrá alguna trampa o algo, pero no. Me he quedado con ganas de matar a la garrapata. Hay una piromancia. La piromancia del poder interior. Que lo que hace es que... Te aumenta la fuerza y tal. A costa de perder un poco de vida cada segundo. Esa es la que hay ahí donde la garrapata. No hay otra cosa. Y ahora lo que voy a hacer es matar a este que está aquí. Rápidamente. Y ahora avanzar un poco. Ahí está. Invasión del espíritu de Mildred, la devoradora. O sea, la glotona o la... Creo que es la... La traducción oficial creo que es la... ¿Cómo se dice? La... Come hombres. ¿Será que es una caníbal o algo de eso? A ver si le puedo hacer con el cañote por detrás. Si la matas te da ese arma que lleva. Está bastante awesome. Toma ya. ¡Gañote! Y aparte de un poco de humanidad. Me ha dado también... Su arma. Y... Algo importante que es... La oportunidad de... Invocarla para luchar contra el boss. Vale, a vivo la hoguera. Con esto tenemos 10 frascos en lugar de 5. Importante. Este vuelve a aparecer, por supuesto. Vale. Este es el... El invento en el que bajamos. Si os acordáis. Para coger el traje de... Bueno, no llegamos a bajar hasta aquí. Pero por aquí bajamos para coger el traje rojo. Así que bien. Allí hay otro allí detrás. Y allí... En ese... En esa columna es donde sale la vendedora de piromancia. Creo que no estará. Porque solo me he subido un par de niveles la llama... De piromancia. Así que no creo que esté. Pero vamos a mirar... Como les digo exactamente el sitio. No, no está. Me parece exactamente sentada aquí. Justamente. Te subes... Creo que es a 5 la llama de la piromancia. Farmeando se consigue fácil. Farmeando almas. Y ya está. Ahí está. Vale. Y allí... Hay otra cosa por la que voy. Ah, puta mierda. Más odio, tío. ¿Y se van? Pues vale. Allí hay otra cosa que es uno de los gañotes. Eso de los ogros creo que es. Procurad no acercaros mucho allí. Porque hay 3 ogros con rocas que os van a focar. Básicamente. Aquí hay 2. Que no se les ve. Pero hay 2. Si puedo pulear a uno solo. ¿Qué? Es que lo he hecho sangrado y se le ha quitado un montón de vida en un instante. Eso es lo que mola de este... De esta arma. Que si consigues hacer sangrado, quitas un montón. Vale. Hay otro aquí. ¡Ay, qué rico estaba! Estaba muy rico, papi. Vale. Ahora mientras hace eso voy a aprovechar para beber. Y voy a coger esto que creo que es el mega gañote. Efectivamente el mega gañote es un arma muy buena de fuerza. De las mejores. Un pastel de mierda. Los pasteles de mierda vienen bien para una cosa. Ya os la diré la que es. Y vale. Ya estamos preparados para ir a por el boss. De hecho podríamos ir ahora. Hombre. A ver. No me gustaría ir a por el boss con 25.000 almas y que me matara. Y perderlas y esas cosas. Pero bueno. Voy a matar a este. Voy a parar en la hoguera. Voy a mejorarme el garrote. El garrote más uno. Con las escamas de dragón te puedes mejorar la espada de la cola del dragón esta. Que de hecho, a ver, te la puedes mejorar y son 20 puntos más, ¿sabes? Que no necesitas farmear tanto como farmeé yo. Vienes aquí y con esa arma del dragón te pasas esta zona también. Te los cargas bastante fácil. ¿Lo he mejorado a tope? Titanita grande. Tengo cuatro titanitas grandes todavía. Igual lo puedo mejorar un poco más el gañote. Espérate a ver. Espérate, leocor. Aunque requiere cinco. La rota ha reforzado más nueve. ¿Y qué he hecho a reforzar este? Debo de estar tonto. Vale. Mira, y de más nueve a más diez me va a faltar una. ¡Cacar! ¡Cacar! Va, voy a subir de nivel. Me voy a subir la fuerza y el aguante. A partes iguales. Vale, me quedan 8.100 almas que no son tantas. Si hubiera estado aquí la vendedora de piromancias, pues me habría gastado las almas comprandole alguna piromancia. Pero vamos, tampoco os preocupéis porque ahora vamos a conseguir una que está muy bien. Y que la vamos a usar casi todo el juego. La tía esa es importante porque es la única que te puede ascender la llama a más de 10. O sea, está bien. Ya bajaré a hablar con ella cuando me... Me dedique a subirme la piromancia un poco. Después de la fortaleza de Shen y llegando a Nor Londo, el juego pega una subida de dificultad bastante importante. Es como si esa zona de la historia no la hubieran podido rellenar mucho. Y a cambio la han rellenado subiendo la dificultad. Y tienes ya que ponerte a farmearte unas almas, hacerte... Ponerte a farmear dinero, bueno, almas para subirte los atributos, etc. Es mejor ir por aquí por el lado, así no tenemos que enfrentarnos a los tres mongos esos de la piedra, pero vamos. Ahora aquí hay unos capullazos, mejor no atacarles, ¿vale? Porque se dividen en gusanitos. Y es un coñazo, luego matar a todos los gusanitos. No son hostiles ni nada, así que... Mejor no atacarles. Y ahora... Bueno, creo que con el garrote más nueve le podemos dar una paliza a esta. Vamos a ver. Me voy a poner... ¿Qué set tengo que me proteja contra el fuego? 19 de fuego. El vagabundo, 26 de fuego, tío. Sí, va a ser el de vagabundo, va a ser el mejor contra el juego que tengo de momento. El de vagabundo tiene un poco de todo, de todas las defensas. El de Valden. El de Valden es un set bastante bueno, aunque el del caballero elite lo mejoran casi todo. Como podéis ver. Vale, pues me voy a poner el set de vagabundo, que creo que es el que más me protege contra el fuego. Ahora mismo... Es que esta pega bastante, hace unas explosiones un poco putas. Y bueno, creo que mejor que el de la gárgola no tengo nada. El de la gárgola es muy bueno, tío. A ver. Y me voy a poner aquí las otras flechas. Vale. Aquí me voy a poner el escudo del dragón, que me protege también de la llama. La piromancia es totalmente inútil contra esta, porque es inmune al fuego, así que... Si queréis poneros otra cosa, pues ponerosla, por ejemplo, yo que sé. A Claymore mismo. Esto fuera. Voy a ponerme esto. Ponerme la resina de pino dorada. Y ya está. Ay, mierda. Se me ha olvidado ponerme la piromancia de protección contra el fuego. ¡Oh, caca de vaca! Bueno, no pasa nada. Vamos a echarle un trago. Que se me estaba el veneno matando y no me ha dado ni cuenta. Y vamos a invocar a Mildred. Que como la hemos ganado, pues ahora podemos invocarla. A la devorar a hombres. Bueno, voy a echarle un intento. A ver qué tal. Y si no, pues nada. Lo intentaré luego otra vez. ¡Vamos, Mildred! Me da miedito, pero bueno. Vamos. Esta es K'elag. K'elag, o K'elag, o como coño se pronuncie. Es una de las hijas del caos. A una de las hijas de la bruja del caos. Que intentó crear una nueva llama de vida. Y lo que consiguió es crear la fuente de los demonios. Pero en fin. Y para escapar estas de su destino. Se fusionaron con estas arañas enormes, asquerosas. ¡Bubbies! De cintura para arriba me gustas. El problema es que para abajo, tu chocho es una araña. Este tiene varios ataques. Uno de ellos es este látigo de fuego. Bastante cabrón. Luego escupe lava, como podéis ver. Tiene dos animaciones de escupir lava. Una corta, que es esa. Y una larga, que escupe más. Y luego también hace varias explosiones. Levanta las patas y hace una explosión. Bastante cabrona también. Voy a ver si la Mildred quiere pegarle algo. Y me la tanquea un poco. La Mildred cuando se quema con el fuego es un poco inútil. Vale, muy bien. Vale. Lo malo de los NPCs es que no tienen mucha inteligencia. Veis, ahora he hecho el escupimiento de lava largo. Vale, ahora es la mía. Vale. Vale. Te pones aquí justo. No te puede dar. Con sus... Con sus gañotazos. Pero cuidado, porque... Hace eso. Si las tuneas, hace esa explosión. Es un poco cabrona. Así que hay que tener cuidado de no meterse dentro. Cuando la estás atacando tú solo, pues es bastante fácil evitar que se stunee. Pero cuando estás con Mildred, pues la puta de la Mildred la da vueltas y la... Y la pone de tal manera que no puedes siempre verlo. Cuando se stunea, cuando cae la parte de la bruja, la parte de la mujer, es que está stuneada ya. Y bueno, con tener cuidado de no pisar la lava, pues no es excesivamente difícil este boss. La Mildred no es una ayuda imprescindible aquí, pero te lo tanquea un poco. Te evita estar más tiempo a ti... Mira, ¿veis? Ha caído ya. Va a hacer la explosión. Me he echado para atrás con cuidado por si... Por si me picaba la lava. Porque puedes pisar la lava sin querer y tal. Intentad no quedaros atrapados con una pared. Por favor. Bien, Mildred, dale en el OJT. No, 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 que se ha stuneado. Mildred, apártate. Nada. Los NPCs no tienen inteligencia ninguna. Está ya a punto de stunearse. Este es otro ataque que tiene, que levanta las patas delante. Ah, no lo ha hecho. Levanta las patas delante y crea una mini explosión. Gracias, Mildred. Él es muy buena. Y tenemos su alma, que sirve para hacer una espada y poco más. Así que tampoco... Tampoco pasa nada. Pero ya hemos vencido a Kuelag. Muy bien. Y con esto ya tocamos la segunda campana. Y ahora, como ya digo, hay una pequeña cuesta de dificultad. No mucha, pero es la fortaleza de Sen. Ahí es mejor ir ya con las almas subidas a más 10. Está interesante eso. Y la verdad es que el set este del vagabundo está bastante bueno. Como veis, tiene un poco de defensa para todo. Pero como veis, el set escarlata tiene muy buenas defensas para el peso que tiene. La verdad es que es un set muy chulo. Los guantes no son muy buenos. Como veis, hay guantes mejores en casi todas las... Las categorías. Tengo que ver cuáles me pongo. Estos están bien, pero ya son armadura media. Vamos, que no me importa llevar un poco más de peso tampoco. Voy a ponerme los del vagabundo. Y ya está. Y las polainas del cinto escarlata. Vale. Pasa una tontería, pero este set para lo poco que pesa es muy bueno. Vale. Los guantes son mierda, pero bueno, me los quedo. Y la cabeza me quedo con la de la gárgola. Si es que la de la gárgola te da un montón de cosas. Lo malo que se... Para subirla de nivel tienes que utilizar la titanita titilante, que no hay muchas todavía. Hasta que... Bueno, puedes ir al bosque a padecer a los caballeros de piedra que tienen algunos. Pero bueno. Todavía lo de farmear hasta este punto del juego es un poco imposible. Porque... Pues porque está complicado. Porque no tienes el anillo para farmear y tal. Está complicadillo. Vale. Por aquí se va a las ruinas del caos o algo así se llama. Bueno. Donde viven los demonios. Que los demonios nacieron de la antigua humanidad. Y por aquí... Hay una pared secreta. Y el palomo este no lo matéis. No es un enemigo. Y aquí hay un pacto, ¿vale? Primero le engañas. Dice que no llevabas huevos, pero bueno, te deja pasar. ¿Me dejas pasar o qué? Y aquí aparte de una hoguera... Importante que haya una hoguera. Además es una hoguera protegida por una guardiana, que es la bruja esta. La bruja no tiene nombre. La llaman Kela en algunos, pero no tiene nombre. Es la hermana de Kuelag, de la que acabamos de matar. Y lo que hace es que protege esta hoguera porque... Bueno, como veis está como infectada, ¿no? Toda la infección que hay aquí en la ciudad esta ella la sorbió para salvar a sus súbditos. Y para que no muriera, pues la hicieron la guardiana de la hoguera. De esta zona. Y los guardianes de la hoguera lo que hacen es que transmiten humanidad a la llama. Y la llama se mantiene. Pero ya en la edad de fuego la llama está a punto de extinguirse. Y esto es todo como echar agua al mar, ¿no? Pero bueno, esto ya es parte de la historia del juego que tampoco... Lo que voy a hacer... Aquí hay... Si tenéis un anillo que puedes elegir de regalo al principio del juego, puedes hablar con ella. Y te cuenta su historia, ¿no? Lo que voy a hacer es hacer pacto. Y lo que va a hacer es unirme a su pacto, que son... El pacto del caos, que te dan unas piromancias bastante buenas. Y puedes ofrecerle humanidad, pero la verdad es que... Hasta que no tienes 30 de humanidad no sirve para nada. Las 30 de humanidad sirven para abrir un... Un camino secreto. Bueno, no realmente secreto, pero para abrir un camino que te permite salvar a Soler al final del juego. Y también sirve para... Bueno, esto, conseguir estas piromancias, ¿no? Prender magia. Como veis, me da la gran bola de fuego del caos. Que es muy parecida a la esfera de fuego. No tengo puesta la llama. Muy parecida a la esfera de fuego, pero deja un rastro. Que si los enemigos lo pisan, se dañan. Está bastante bien. Lo malo es que ocupa dos slots de aprendizaje, así que... Tendré que subirme algún nivel más de aprendizaje para poder tener más magias. Pero de momento lo voy a dejar con una ranura de aprendizaje solo. Me voy a subir otra vez la vitalidad ahora. Y la fuerza. Y aquí podemos ver el arma esa que he cogido antes. Es el gran gañote. El gran gañote es un arma super destroyer de fuerza. Pero ya es más... Es un arma más lenta, ¿no? Es más tipo diente de dragón. Y estas armas que... Si no tienes mucha... Mucha estamina no merece la pena irte a armas tan pesadas, ¿no? Porque solo puedes dar un golpe. Y cuando con las otras puedes dar cuatro o cinco golpes... Hace más daño por segundo, realmente. También es importante, si usas armas de esas, tener mucho... Mucho poise. O sea... Mucho equilibrio que te lo dan las armaduras más pesadas. Para que los golpecitos de los enemigos no te tiren para atrás. Claro, porque si te tiran para atrás los golpecitos... Pues no sirve de mucho tener un arma que tarda tanto en atacar. Porque no te da tiempo a atacar, ¿no? Bueno, voy a cambiar el arma. Me voy a poner la que tenía. Y ya he hecho el pacto. Ya he hablado con ella. Y 27 minutos de vídeo. Pues aquí lo vamos a ir dejando. Espero que os haya parecido chulo esta segunda parte de Blaketown. Y en la siguiente pues tocaremos la campana y haremos otra cosita más. Así que nada, hasta luego. ¡Suscríbete al canal!